Extraño, es como tú lo comentaste hace rato, es como si fuera mi hija, o sea, la siento así tan, 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 tan mía, o sea, que todo lo que estoy haciendo ahorita, pues ahora sí ya empieza como que a tomar rumbo, ¿no?, de que va a ser para ella, y como hace rato me cayó la pedrada de que yo soy muy meloso con ella, a lo mejor ella es así un poquito de, sí es melosa, pero no tanto, o sea, como que hace para allá. Ajá, sí, también hay que, hay que darles a ellos su espacio, porque si no se sienten, pues, acosados, ¿no?, que, que también lleguen a fastidiarse, y a lo mejor, además también tomando en cuenta que ella, pues va a crecer todavía más, que de repente diga, a ver, ya me fastidiaste, y de repente suelte un manotazo, o te enseñe los dientes, o a lo mejor una mordida involuntaria como para decirte, ya me estás fastidiando, ya dame chance, ¿no?, pues igual que uno, que a veces también ellos, están, de hecho, ahorita yo aquí tengo a Shaula, que es muy encimosa también, pero ella te, te muerde el brazo, como jugando, ¿no?, es que a veces sí tiene la mordida fuerte, de hecho, ahorita de repente me agarro la mano, entonces también uno llega a decirle, ya, estate quieto, ¿no?, o sea, sí quiero que me estés, este, haciendo fiestas, pero sí llega un rato, todo tiene su tiempo, ¿no?, Sí. Y les dices, o sea, ya no me dejes ni pasar, ¿no?, y eso, pues, multiplícalo por varios perros, y todos quieren al mismo tiempo, estate haciendo lo mismo, pues de repente sí también llega a uno así como de, ya estuvo suave, ¿no?, de hecho ya regresó, ya regresó a dar lato otra vez, Shaula. Entonces, pues sí, también eso tienes que tomarlo en cuenta, ¿no?, cuando ella, cuando ella no quiera, pues hay que respetarla, ¿no? Sí, 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 este, y bueno, aquí, aquí por donde yo vivo hay, este, hay unas personas que, de hecho, me dijeron, me dijo un vecino, no, cuando crezca, este, dile a esas personas que, que la saquen a pasear, dije, no, jamás, yo la voy a sacar a pasear y nadie más, este, ahora sí que la va a tratar de, de pasear, porque nos hemos enterado que estas personas, este, son como una empresa de esas que pasean así perritos y todo. Ah, sí, 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 ahora es el negocio, ¿no?, de si tú no puedes pasearlos, le pagas a alguien o, no sé, muchachos que tienen mucho tiempo libre y a veces también te ofrecen el servicio de estarlos paseando, que también hay que tener cuidado, ¿no?, con quién, con quién los ve. Sí, no, no hay, de hecho, este, yo, yo, bueno, yo el otro día casi me peleó con uno de ellos porque venían, venía, este, venía con los perros y un perro no quería caminar y el chavo le pegó una patada para que, este, caminara y entonces le dijo, oye, ¿qué te pasa? Le digo, ¿por qué le pegas? Y dice, no, pues es que no, que, este, que ellos ya saben, así me dijo. Le digo, no, oye, ¿cómo crees? Le digo, pues a ver, ¿por qué no le das una patada a mí? No, que no sé qué, que, este, que es, este, no sé qué del trabajo y no sé qué. Le digo, pues sí, le digo, pero no, 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 no crees que van a entender así, este, pegándoles, no, que no te metas, que no sé qué. Y pues ya agarré y bueno, dije, órale, va, porque siempre pasan por aquí, pero ya, este, últimamente ya no pasan por esta colonia porque el otro día también llevaron a pasear un, un, una perrita y este, sí, sí, buena idea, lo que, no me acuerdo cómo se llama la empresa, de hecho, creo que sí, es muy conocida, los güeyes usan, este, como playeritas azules y este, y el otro día lo que pasó con una vecina es que le, le pagó uno de estos chavos para que sacara a su perra, total que dice que todo el día no, no regresaba y no regresaba y no regresaba y se la regresaron hasta la noche con una mordidota en el cuello. Yo creo que se, se, se ve, no sé, algún otro perro se, se peleó con ella o algo así y este, y ella sí los demandó, pues que ya no se acercan por, por esta colonia, pero no, yo jamás, dije, no, 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 yo jamás. A lo mucho, a lo mejor, este, ya con el tiempo, pues igual, este, la llevo un poquito a, a entrenar, pero yo, yo con ella, o sea, que nadie más la, la toque, o sea, a lo mejor ya después, este, no, no, para que a lo mejor así las órdenes y todo, poco a poquito la vaya. Porque he visto que, 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 que entiende muy rápido, o sea, es como que muy, como que muy inteligente, o sea, ella se queda viendo todo y uno le dice, hace esto y lo hace. Y de repente sí se echa sus caprichitos de que hace pipí de repente adentro de la casa, pero, pero sí por lo general, bueno, el lunes que llegué, este, le abro la, la puerta de atrás, le digo, Meli, hace acá, este, popó o pipí. Sí, y la popó ya la hace allá afuera, o sea, ya no la hace aquí adentro. Ah, sí. Y de vez en cuando hace pipí aquí adentro, pero la mayoría del tiempo, este, le abro nada más la puerta y ella ya sabe que sale a hacer popó y se vuelve a meter. Ah, muy bien, sí, pues, este, a lo mejor también, bueno, ahorita tienes una semana con ella, ¿no? Lo de la pipí a lo mejor no lo controla tan, tan fácil como la popó. Y, y también está, pues, como dice Alex, este, está marcando también como su territorio, porque si ahorita no había habido, o a lo mejor han entrado ahí, no sé si han entrado los pug de tu, de tu familia, se han entrado ahí. Ajá. Que a lo mejor ella huela algo, pero sabe que ahí no están ellos, que ahí no viven. Entonces, también ella está marcando para que cuando ellos lleguen de visita o llegue otro perro, sepan que ese es su territorio, ¿no? Ah, ok. Si va a ser la líder, pues, es ella, porque es su casa. Entonces, si llega otro, es lo que está pasando con el macho. A lo mejor hasta el macho, el pug, van a notar que a lo mejor está marcando más allá en casa de tu mamá, por lo mismo de que ya está sintiendo que llegó alguien, bueno, llegó otro, otra perrita, y así como de, pues, para que sepa que esta es mi casa, ¿no? Entonces, eso es natural. Cuando llega uno nuevo, pues, a lo mejor el líder lo hace para que entienda que ese, pues, que sí llegó ahí y que a lo mejor la van a aceptar, pero no es, no es su, no es su territorio, ¿no? Que el otro es el líder, para que no se le salga el guacal o no quiera el título de líder. Entonces, este, sí es muy, muy dado. De hecho, este, no sé, este, Kurt, después ya no molestó a Enya. Yo traje, yo tenía, tengo otros perritos en otra casa, en Tampango, y me traje a la que es la líder de allá, este, y acá la líder es Risha, pero Kurt, pues, como es el único macho, como él ahí es el que quiere defender a todas, aunque es un chillón. Cuando ya se ve solo contra, contra la barbitas, entonces es el que chillón, pero cuando sabe que está Risha, que es la líder, son unos montoneros con ella, ¿no? Entonces, este, pues, o sea, ya no puedo tenerlos juntos porque siendo que Kurt es macho, pues, en teoría no debería de molestar a la barbitas, ¿no? Sino que ya, de hecho, cuando ella llegó, ella las presenté con sus hermanas, finalmente, con Risha y con Betsy, este, la barbita siendo líder en otro lado, ella sola se tiró y dejó que la olieran. No hizo nada, hasta ahí todo estaba bien, pero, pues, de repente ya el otro, como es muy encimoso y muy juguetón, este, pues, las fastidia. Hasta Risha también se lo ha sonado, hasta Enya. Entonces, también, este, ahí empezaron los problemas porque, o sea, la barbita, sí, allá, pues, también tenía sus hermanos, pero, pues, acá, este, fastidia. A mí, a veces, también me fastidia porque a veces me está duro y me brinca y me muerde y me jala y luego también digo, Kurt, ya, o sea, estate quieto. O sea, a la hora que yo salga, me está cuidando en la puerta, este, de mi cuarto, ese, ese nunca se duerme, está como velador ahí. Entonces, a la hora que yo me asome, este está parado ahí en la, fuera de la puerta de mi cuarto, ¿no? Entonces, a veces sí le digo, ya duérmete, o sea, que no, no duermes o qué. Entonces, este, a veces sí, pues, siempre hay un, un líder, pero, por ejemplo, Kurt, cuando llega, visita otro perro o uno nuevo, se la pasa marcando más. Entonces, este, a lo mejor eso van a notar que el Pug también lo está haciendo, el macho. Ajá. Como para ir viendo ahí también los cambios de actitud del, del Pug, como diciendo, no, pues, aquí el que manda soy yo. Y a lo mejor, sí, ajá, dice Alex que a lo mejor también la quiere montar. No sé si has notado eso. No, lo único que quiero notar es su furia. No, pero sí es... Ah, ok. Sí, porque él la hace, se le queda viendo así y infla el pecho y respira así y yo le hago, o sea, porque he visto que a lo mejor hay que voltearlos para que no vean a la perra. Para que él, este, como que dicen que es una reacción de, de, de ellos normal, ¿no? De que no quiero pelear, este, me volteo. Ajá. Y lo volteo y se calma tantito. Y otra vez nada más la ve y se le quiere encender otra vez a, a ladrarle y altera mucho a Meli. Y Meli también se empieza a alterar y también quiere, este... Pero ella no lo, no va a morderlo, o sea, ella le ladra por lo mismo de que la pone nerviosa de que, de que el putz se ponga tan, tan furioso. Ajá. Y este, y con la, y la hembrita, este, igual, al principio la, lo, la sacábamos y le ladraba mucho, o sea, como queriéndola morder. Pero ella vio que no le hacía nada, o sea, ella agarraba y la rebría, como que se volteaba y, y ella, este, veía que, que pues ella no quería pelear. Ajá, entonces, este, ya de ahí como que ya, o sea, si quiere jugar con ella, pero yo creo que como Meli es un poquito más grande, es un poco más fuerte. Entonces cualquier empujón, pues, avienta a la puja. Sí, también ahí tienen que ser conscientes, este, bueno, con tu familia, que de repente Meli, pues, ya va a crecer mucho más. Entonces que, que, a veces, pues, entre los jugueteos, pues sí, Meli va a tener más fuerza que la puja, y va a ser mucho más grande que la puja. Entonces, también para que no se expanden, de que digan, ay, es que a lo mejor tu perra le va a hacer algo a la puja, ¿no? O al, o al niño, si después también se, pues, se, pues ya la acepta, ¿no? Entonces también a veces las diferencias de tamaños, luego uno a veces es más escandaloso de, no, 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 que le va a hacer esto, ¿no? Y a lo mejor, este, pues, pues, no, o sea, ellos miden su fuerza, ¿no? También, este, entonces, pues, bueno, ahí hay que, a lo mejor sí, si puedes tomar algún entrenamiento con ella. Sí, de hecho, el entrenamiento es con el, con el dueño del perro, porque finalmente tú eres el que vive con ella. Y a lo mejor que tratar de que, que también estén los otros perros, los puja, para que tenga como manejarlos, y si puede estar alguien también de su familia. Para que todos, este, tengan el mismo manejo con los tres, porque ahorita, aunque no vivas con ellos, pero al final de cuentas, en algún momento van a estar conviviendo, van a ser una manada. Entonces también para que esté ella o no, o sea, siempre que regrese, si la acepten y no tengas que volver a hacer todo el proceso, ¿no? Entonces, este, pues, bueno, esperamos que, que, este, nos sigas contando cómo va tu proceso de adaptación. Eh, para mí me da mucho gusto y me dio mucho gusto, sinceramente, cuando me, me dijiste que ya estaba contigo, Meli. Eh, sí me dio emoción, porque, pues, qué bueno que ya una perrita menos en la calle y una que tiene hogar, que es lo ideal. Entonces, pues, muchas, muchas felicidades por haber dado el paso y me da mucho más gusto que, pues, que me comentes que también en algo aportó este programa de Poder Mal para tu decisión. Sí, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Oli, también, y a Alex, porque, pues, sí, gracias a estos programas y a tus asesorías también, este, pues, sí, uno va, este, abriendo su conciencia, ¿no? Y, 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 y viendo que sí existen muchos animalitos que necesitan un hogar y, ¿por qué no darnos la oportunidad de, de, o dar la, que la gente dé la, se dé la oportunidad de experimentar esta bonita sensación que se siente, este, darle un hogar a, a quien no lo tenía, ¿no? O a lo mejor pudo haber terminado de otra forma su destino. Sí, qué bueno que, primero, que la pudieron rescatar y, segundo, pues, que encontró una adopción porque muchas veces, y eso nos está pasando ahorita, que queremos rescatar a unos cachorros en el campo. Nosotros no tenemos espacio, no podemos también arriesgarlos a, pues, a enfrentamientos, ¿no?, con, pues, tenemos perros adultos. Entonces, el, eso va quitando la oportunidad a otros para rescatarlos. Tú ahorita ya le estás dando la oportunidad a dos, a Meli, que es a la que tú adoptaste, y al que le están dando el lugar que dejó Meli en el hogar temporal. Entonces, pues, la verdad es que yo te felicito y te agradezco mucho que, que, pues, hayas dado ese paso, que te, que te sientas un padre responsable también. Y que, pues, haya sido tu decisión, que no haya sido por el compromiso con una novia o que alguien más te haya incitado a hacerlo, ¿no?, que haya sido por ti mismo. Entonces, eso, de verdad que a mí en lo personal me dio mucho gusto y por eso también, pues, tenía muchas ganas que tú lo comentaras con todos, que no los compartieras, ¿no? Y las fotos de Meli también. Entonces, pues, sí. Sí, adelante, adelante. Bueno, no, pues, muchas gracias a, a Alex y a ti también por darnos la, la oportunidad de, de exponer esto y para seguir animando a la gente que se acerque a, a los centros de adopción, pero de verdad que sí va a crear el perrito. Si no, este, déle la oportunidad a una persona que sí realmente desea, este, tener un, no un perrito, sino un compañero para toda la vida. Sí, pues, eh, ahora sí que aprovechando tu, tu, ahorita, este, tu experiencia, eh, nos vamos a ir con el adoptable de, de la semana y, pues, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado, Nopalón. Espero que en otros programas también nos acompañes para dar seguimiento a tu adopción. Ok, muy bien, y ya después hablamos de las tortugas, ah. Sí, también, también, eso sí es, también tienes tortugas. Sí. Sí, también, ahora sí que, ahora que hagamos otro programa especial de tortugas, eh, también te voy a invitar y a, y a Cisner con Mauricio, que también él rescató a Mauricio, es un, 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 un Kinos nornón, y por ahí siempre sale cuando se conecta Skype, su avatar, su Mauricio. Entonces sí, vamos a ver quién, quién tenga tortugas para hacer el foro de los, ahora sí que de los mamás y papás tortugas. Muy bien, perfecto Bueno, pues muchas gracias Y nos vamos con el adoptable de la semana En el adoptable de la semana Tenemos a Natasha Ay, perdón, porque están ahorita insoportables estos niños Están ladrando todos Bueno, ella es Natasha Es una cachorra aún De hecho, ella fue rescatada por Alejandro Y pues bueno, se la vinieron a dejar unos niños a la puerta de su casa Y pues le dijeron que si la podía recibir Como en el momento no se la recibió Se la dejaron ahí a mitad de la calle Y ya salió él y la recogió Es una niña muy cariñosa Es activa, le encantan los paseos Y pues ya está dentro de los álbumes de fotos De adoptables tour docs En el quinto poder Para cualquier informe sobre Natasha Pues directamente Ya están ahí los correos Puede ser conmigo Tanto por este medio como por el Skype O con Alejandro Que es con quien realmente vive ahorita Ya la llevamos al veterinario Ya está bañadita Desparasitada Vamos a esperar unos días más Para poderla esterilizar Entonces para cualquier información Pueden escribirme a Y si no pues ahí está en el álbum de adopciones Y pues bueno ya les podemos dar informes Para conocer a Natasha Y pues les agradecemos Después de pues este testimonio Que la verdad a mí me dio mucho gusto De Nopalón Con la adopción de Meli Y esperemos que Natasha tenga también Pues esta fortuna de encontrar Un hogar definitivo Para que pues también Alguien más nos esté contando Su historia de adopción Asimismo también a quien Quiera platicarnos Que haya adoptado también Alguna mascota No importa si sea perro Tortuga, pez Que también por favor nos compartan Esas historias Que la verdad nos da mucho gusto Que encuentren una segunda oportunidad Quien los desechó no sabe No sabe de lo que se perdió Y quien los está adoptando Pues realmente está ganando Un amigo fiel Que nunca Nunca los va a abandonar Ahora nos vamos con la frase animalera De la semana En la frase de esta semana Dice así En el amor desinteresado de un animal En el sacrificio de sí mismo Hay algo que llega directamente al corazón Del que con frecuencia Ha tenido ocasión De comprobar la amistad mezquina Y la frágil fidelidad De un hombre natural Esta frase es de Edgar Allan Poe Y pues la verdad es que tiene mucha razón Creo que es una excelente frase Para terminar este programa Con este hermoso testimonio De Nopalón Y la adopción de Meli Y yo les agradezco A todos Que nos hayan acompañado En esta emisión de Poder Animal Un poco accidentada Unas disculpas por estas fallas técnicas Y les agradecemos Que nos hayan acompañado Pues hasta el final Ahora sí nos extendimos Y nos fuimos bastante tarde Pero bueno A todos les agradezco su compañía A Kuki Que estuvo en el chat Que también por problemas técnicos No nos acompañó Pues ahora sí que en la transmisión Pero ahí está con todos En el chat Le agradezco también mucho A Nopalón Su compañía Y pues su testimonio Y Alejandro Madrigal En la transmisión A todos Les deseamos una feliz noche Y una excelente semana Y recuerden que No presuman Comprar uno de raza Mejor Presuman Haber adoptado Uno sin casa Nos vemos La próxima semana Gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias!